Mataquito Río Abajo Mataquito Río Abajo es una agrupación medioambiental dedicada 100% al cuidado del medioambiente en especial lo que es nuestro río Mataquito nuestra desembocadura, nuestros canales y con el fin de ponerse la camiseta por Mataquito Río Abajo que consiste en crear una balsa con sus propios materiales reciclados y en desuso qué mejor y qué más lindo de navegar por nuestro río Mataquito cinco horas, un río espectacular lleno de aves mucha naturaleza, mucha flora y fauna esta fue mi primera balsa se llamaba en ese entonces refrimarán la base de un refrigerador que se desocupó en mi casa acá tenemos el asiento que es un asiento de una oficina que está malo lo reciclamos los remos son de madera con tapas de tarro la balsa que menor emisión de huella de carbono en su construcción es la que gana bueno, esta balsa, sí, lo que pasa es que tiene hartas cápsulas de aire como pulmones de aire que puede guardar, digamos, sostener el peso de alguien tenemos unas bases que hay que cumplir donde dice que los materiales tienen que ser lavados, sellados que no vierta ningún tipo de contaminante al río es un neumático tractor que estaba en desuso ya por las roturas que tenía de un vecino de Chiquián y él lo regaló el neumático y con mi hijo nació la idea de hacerlo flotar y lo conseguimos, ya lo hemos probado por tercera vez ahora y anda bastante bien en mi marzo de todo lo que recogí, de todo lo que se debe agotar entonces, dice yo, se cruzo hasta la bicicleta por aquí viajaron, navegaron nuestros ancestros así que nosotros estamos nuevamente recreando eso yo siento un cariño inmenso por la naturaleza es una actividad transversal que llega a todo tipo de gente llegan niños, llegan familias hay familias que viajan desde otras regiones crean su balsa, viajan con su balsa es un trabajo súper noble el cuidar la naturaleza para las futuras generaciones eso es nuestro norte y créeme que toda esta gente que va a participar hoy día está en la misma frecuencia CHI LL CHI LL 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 Una de nuestras misiones es visualizar algunos focos o micro basurales que se estén generando en las riberas del río. Hemos navegado, yo creo, unos tres kilómetros, nos queda la mitad. Y aquí es donde se pone en valor todo lo que hemos hablado. Lo que es el paisaje, la naturaleza, el trabajar en equipo, el ver cómo esa creación de la balsa sí da resultados. Para nosotros ser un camiseteado es un orgullo, ya que representamos el cambio. De una u otra forma creemos que en este planeta existe el cambio. Y a través de nuestra actividad, lo que habíamos hablado, trabajar con el reciclaje y fomentar lo que es la conciencia ambiental, para nosotros nos llena de orgullo a mí y a toda nuestra organización de distintos lugares de acá, de la zona costa de Curicó. Mataquito y tu cuenca, Mataquito y tu caudal no secarán. Mataquito y tu caudal. Mataquito y tu caudal Mataquito y tu caudal. ¡Gracias!